Vamos con las informaciones, lo habíamos anunciado, comenzó hoy el tratamiento en la Comisión Mixta para trabajar en la reglamentación de convocatoria en las elecciones generales. Hoy por la tarde tenemos una reunión de la Comisión Mixta para justamente aprobar este reglamento y mañana también por la tarde habrá una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de aprobar en la misma resolución tanto el reglamento de la convocatoria postulante al Tribunal Supremo Electoral como la convocatoria misma. La Asamblea Legislativa Plurinacional prevé aprobar mañana el reglamento y la convocatoria para elegir nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Mire, básicamente repite las características del reglamento anterior, pero estamos buscando reducir a la mitad el tiempo, antes se demoraba 40 días, estamos buscando incluso cómo agilizar la obtención de los documentos con las distintas entidades públicas a fin de que los postulantes, por un lado, incurran en menores costos, pero también puedan presentar sus postulaciones y directamente a la Asamblea Legislativa se pueda confirmar sus datos con las entidades públicas que piden estas certificaciones. Según la ley para las elecciones, en 20 días se elegirá a las nuevas autoridades electorales que 48 horas después de su posesión deben lanzar la convocatoria a nuevos comicios. Bueno, aquí va a haber requisitos en función de la formación profesional, en función de la experiencia laboral, de la independencia partidaria y obviamente de la trayectoria profesional que tengan, y después vendrán las entrevistas y también habrá que generar un consenso para que sean aquellas personas que realmente inspiren credibilidad, confiabilidad y sobre todo imparcialidad. Recordemos, el pasado lunes la Presidenta Interina Janine Áñez posesionó a su vocal delegado Salvador Romero, ahora la Asamblea Legislativa deberá elegir a seis vocales para conformar el nuevo Tribunal Supremo Electoral.